Vamos, vamos todos con la selección Que te sientes tus voz arriba a mi nación Vamos, vamos todos con la selección Hola amigos de Huerta, espero que estén increíblemente bien Como ya saben, yo soy Cris Reales Y el día de hoy vengo con un tutorial para ustedes Inspirado en nuestra hermosa selección nacional Porque ahorita todo el mundo de eso habla Y yo dije, Crisia, es increíble que no hayas hecho ningún video al respecto Es increíble Entonces sí, quise hacer este look, ¿verdad? Que es inspirado en nuestra hermosa bandera Y le puse labios rojos Me inspiré realmente en un look pin-up Pero con un giro catracho Con un toque catracho, ¿verdad? Entonces, este sí Ay, disculpen la locura No sé, a mí hay algo entre el azul y el rojo Que me encanta cuando están juntos, ¿verdad? Es azul, así oscuro y rojo Están juntos Para mí grita pin-up marinero No sé, a mí me encanta, ¿verdad? Y nuestra bandera es azul, así que dije Con labios rojos tienen que ir Sin embargo, durante el video también te voy a mostrar otras opciones de labial, ¿verdad? Para que no penses que estás amarrada a ir De labial rojo a donde sea que vaya Pero a mí me encanta Pero, o sea, vos no Tranquila, pon el labial que quieras Porque ni que fuera a salir yo de la bandera Y decirte No, capaz de labial También mi hermosa camiseta Podemos detenernos un momento a ver mi hermosa camiseta Es de Lipstick Fables No, no es de Lipstick Fables, es mía Porque es mía Pero ella la diseñó Este, es esta cosa súper bonita Me encanta lo que dice Dice, nos dicen Catrachos y nuestra H no es muda Somos Ay no, qué difícil leer desde acá Somos La bicolor La garra catracha Y allá abajito dice Lipstick Fables Y sí, es grande Lo sé Es mucho más grande De lo que debería Se vino por error La talla equivocada Sin embargo No tengo problema con ello ¿Verdad? Porque O la mando a arreglar O se la regalo a mi novio Y yo me compro otra No me importa que sea grande De verdad Prefiero que sea enorme Y no que sea pequeña Porque eso es Eso es horrible Y es de muy buena calidad Y me encanta lo que dice Y me encanta Me encanta Me encanta ¿Verdad? Definitivamente Ojalá quisiera Que saliera en negro Sé que Ana probablemente No está viendo mi video Pero si llegara a verlo Negro Tal vez Una posibilidad Sí En el futuro No sé No sé No sé Pero bien Te voy a dejar en la cajita de información El link donde vos puedes conseguir la tuya Al menos donde yo conseguí la mía No sé cómo está la cuestión Con el envío aquí a Honduras No sé si ya lo está haciendo ya O ya no O cómo está el asunto Pero Links en la cajita de información Además Voy a ponerte en la cajita de información Otro look ¿Verdad? Que yo ya hice Que voy a tratar de ponértelo por acá Es otro look Que yo ya hice También inspirado en la selección Para que tengas más opciones Y para que puedas hacer Básicamente lo que querrás Y también te voy a poner Links de Tutoriales De otras youtubers Que hayan hecho ¿Verdad? Relacionado con la selección Voy a buscar Voy a buscar Voy a buscar Sé que Ana De Glam Makeup HN Ya hizo uno Así que voy a buscar Quien más Y todos van a estar En la sección En la cajita de información Creo que no tengo Nada más que decir Os espero Y para no hacer más largo Este video Empezamos Bien Ya empecé aplicando Mi Jumbo Pencil De Jordana Es el 12 Hour Made to Last Eyeshadow Pencil En el Color Continuous Almond En la cajita de información Vas a encontrar Todos los productos Que voy a utilizar La paleta que voy a utilizar Es esta de Lorac Es la Pro Palette Si no la tenés Voy a utilizar colores Que vas a encontrar En tu colección Así que no te preocupes Vamos a empezar Con el color Taupe Que básicamente Es un café medio Y voy a empezar Con una brocha Para difuminar Cualquiera que tenga Quiero que este sea Un look rápido Que sea fácil Así que En ojos Va a ser súper Súper sencillo Luego con una brocha Para sombras Normal No tiene nada espectacular Vamos a utilizar El color Espresso Simplemente voy a Colocarlo en mi cuenca Voy a concentrarlo En esta área Que está acá Voy a irme Hasta Dos tercios De mi párpado Voy a avanzar Hacia adentro Y luego nuevamente Con la brochita Para difuminar Voy a difuminar Esto que está acá Luego voy a iluminar El hueso de mi ceja Con este color Que está acá Casi siempre Tengo problemas Para encontrar Un color que me guste Para iluminar El hueso de mi ceja En una de esas paletas Famosas ¿Verdad? Luego vamos a ir El color llamado Cream Que se ve blanco Pero no es blanco Es como Un color crema Voy a aplicarlo En mi párpado móvil Únicamente Mi párpado móvil Y luego vamos a difuminar Nuevamente Bien Ahora vamos a utilizar Un delineador En gel Color azul Y esta brochita Que está acá Vamos a hacer Un delineador De colita Bien Ahora voy a aplicar Corrector Justo antes de seguir Con el trabajo ¿Verdad? Y voy a aplicar Esta mezcla De dos correctores De LA Girl Y con mi Beauty Blender Voy a aplicarlo Este es el color resultante Por cierto Solo para sellar Ese corrector Que recién apliqué Voy a utilizar El Banana Powder De Ben Nye Para mi línea de agua Voy a utilizar Mi Jumbo De Jordana En el color Continuous Almond Lamento Lo asqueroso Que está Y lo estoy aplicando Así medio desordenado Porque necesito Que me sirva Como base Para Un color Que voy a aplicar Allí Ahora voy a utilizar Delineador azul En la sección Justo bajo Mis pestañas Y vamos a utilizar Sombra azul Yo voy a utilizar Este azul Que está acá Y una brocha Chiquitita ¿Verdad? O puedes utilizar Hisopo Si querés Voy a empezar A aplicarla Justo sobre Ese lápiz Ahí está Bien Ya está Hecho eso Lo voy a tomar Nuevamente El delineador En gel Y voy a tomar La misma brochita Con la que apliqué Ese azul Ustedes pueden utilizar Una brocha De ángulo ¿Verdad? Y voy a dibujar Una línea paralela A mi delineador Ahí está Y luego Todo lo que haremos Será difuminar Este azul Y como toque final Voy a tomar El famoso Jumbo Pencil De NYX En el color Milk Y Vamos a hacer La línea blanca De nuestra bandera Así que básicamente Voy a Colocarme acá En esta esquina Y voy a Colocar ese color blanco Y ahora Con una sombra Blanca mate Van a sellar Ese delineador Que recién pusieron ¡Listo! Entonces ahora Voy a aplicar Máscara de pestañas Y pestañas Bien lo que recién hice Fue iluminar Un poco Aquí bajo mi Ojo Porque sentía que Alargar mis ojos Y hacerlos ver Un poquito más grande Me voy a aplicar Un poco de bronceador Con mi hermosa brocha Del Hoola Bronzer Esta es la brocha Que viene con el Hoola Bronzer Y la amo Así que Vamos a hacer un poco Aquí de contornito Como blush Voy a utilizar Este color Que está acá Que es como Un duraznito Súper bonito ¿Verdad? No quiero hacer Nada loco Que compita Contra mis ojos Bien chicas Para labios Las opciones son Montón 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 Primero voy a mostrarles Cómo se ve Como un labial nude Ahí está Este es de L'Oreal Es el 862 En el color nude También pueden optar Por una opción Un tantito más rosa ¿Verdad? Este es de Rimmel Es el Show Off Lip Lacquer También se le llaman Apocalypse Este en el color Celestial Labios rojos Ahí estamos Me acabo sin espacio En la tarjeta Y ya Y digo ¡Wow! Si esa tarjeta Tiene muchísimo espacio Y ahí miro No había borrado Los dedos de madre Bien una vez que delineé Mis labios Voy a utilizar ¡Qué sensual me ve! No sé Voy a utilizar Mi labial favorito Amo Riri Wu Y es el que normalmente Utilizaría Pero ya encontré Duplica Y Lo sé Lo sé Este es de Rimmel Es el labial 111 Se llama Kiss of Life Así que Esta es la opción Con labios rojos Y no olviden hacer esto Para eliminar Todo el labial Que potencialmente Iba a terminar En tus dientes No sé No sé De nada Y sí Esta opción me encanta Por ejemplo Si vas a ir a algún lugar Fufurufo O si vas con un grupo De amigos Y van a ser todo Bien guapetones Verdad Este Me encanta Para eso Bueno la verdad Es que para mí Cualquier excusa Buena para usar labial rojo Así que Si decidís recrear Este look Te inspiras en el Por favor Por favor Por favor Ok Me encantaría verlo En Instagram Puedes utilizar El hashtag Crisreales Igual que en Twitter Y en Facebook También Puedes etiquetarme Puedes mencionarme Como querrás Hacérmelo Saber Es bienvenido Mil 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 Gracias por verte Bando un abrazo Porque ando bien TeleTuby Y nos vemos En la próxima Bye